Un incendio forestal de fuertes consideraciones se registró ayer domingo en la parte alta del municipio de Chignautla, en el punto denominado Llano Redondo, casi en la colindancia con el municipio de Perú de Veracruz, punto hasta el cual acudieron diferentes brigadas de Conafor, Protección Civil y Comuneros, que trabajaron durante todo el día para sofocar las llamas que consumieron cerca de 20 hectáreas de pastizales y zonas boscosas. Al respecto, Marco Antonio Andrade Daza, director de Protección Civil de Chignautla. Portándonos un incendio en la parte alta, en el lugar conocido como Llano Redondo, este lugar ya colinda con lo que es Perote, lo que es Ollameles, ya está muy pegadito a los sumeros, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y pues desafortunadamente sí fue un área muy grande, tenemos, ya que el conocimiento ayer ya se hizo el peritaje con Afor, y son más o menos 20 hectáreas, son 5 de pastizales y 15 de pura hojarasca, afortunadamente en lo que fueron las hojarascas no tuvimos alcance a los árboles, porque hay una zona ahí de reforestación y no salió afectado, pero se trabajó en conjunto con Afor, bajaron la brigada de Ollameles, tuvimos más o menos como de 30 a 35 comuneros, porque esa es una zona de ejidal, bajaron los comuneros y pues subió Protección Civil de aquí del municipio de Chinocla. Según señaló por parte de este municipio, se ha conformado una brigada compuesta por 10 elementos, que será destinada a atender este tipo de incidencias, que como cada año se presentan durante los meses de marzo, abril y mayo, y cuya operatividad fue puesta en práctica el día de ayer, conformando un total de 70 personas que trabajaron para apagar este siniestro. Pues mira, desafortunadamente lo que es en esta temporada mucha, se ha detectado y tenemos conocimiento de que muchos, hay mucho ganado de borregos, chivos, toda la parte alta, y aprovechan esta temporada de calor para prenderle a los pastizales, para que salga el retoño del pasto nuevo, pero pues necesariamente luego se le sale de control, y pues tenemos consecuencias más grandes como el día de ayer, que ya no tan solo se quemó la zona de pastizales, sino que ya agarró una zona de reforestación que tenemos ahí con los comuneros, y pues sí, así afectó gran parte, y nada más imagínate, se quemaron 15 hectáreas de más de lo que eran los pastizales. Lo que sí te quiero comentar es que esta parte, pues necesariamente año con año, tenemos detectados siempre más de 10 a 12 incendios año por año y grandes. Según explicó, esta es la segunda ocasión en que se presenta un incendio en dicho punto, cobrando una extensión menor, sin embargo en esta ocasión debido a los vientos presentados, las llamas se salieron de control, propagándose con facilidad, sin embargo este fue controlado entrada a la noche, asegurando que afortunadamente este se presentó en áreas despobladas. Pues no, afortunadamente no, es una zona completamente de pastoreo, no tenemos casas allá a los alrededores, no hay nada que ponga en peligro alguna vida humana o alguna vivienda que tengamos por ahí cerca. ¿Alguna recomendación para la gente que hace este tipo de actividades? Pues más que nada siempre les decimos a toda la gente que nosotros estamos en la mejor disposición de que cuando hagan este tipo de quemas, pues que nos den el aviso para que subamos junto con protección civil y junto con la brigada que tenemos ya activa aquí en el municipio de Chinaucla, pues para hacerle las recomendaciones pertinentes y apoyarlos para que no se salga de control y no afectemos zonas que son de mucho, perjudican mucho aquí en el municipio, porque te digo, ayer todas las 15 hectáreas que se quemaron de más, será una zona completamente de reforestación y ahorita pues hay que checar los daños para ver si no hay que volver a sembrar a los árboles aquí en esta zona. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.